Desde que te perdí La luz se ha puesto muy mojada Mi mirada triste está nublada Y en mis ojos no ha parado de llover Solo ya sin ti Me tienes como un perre herido Me tienes como un ar sin sonido Estoy solo como arena sin su mar ¿Quién tendrá la lluvia en mí? Oh, no, no Se me ha inundado el corazón ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, mi amor Solo tú puedes parar Sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón Oh, no, no En mis ojos no ha parado de llover No te comprendo No entiendo qué pasó Si te di todo Quizá te dije más Dime qué faltó Dime qué sobró Dime qué pasó Pero dime algo Pues me estoy muriendo ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, no, no Se me ha inundado el corazón ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, no Mi amor Solo tú puedes pararla Sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón Oh, no, no En mis ojos no ha parado de llover Sigue lloviendo al corazón Sigue lloviendo al corazón Sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Me sigue lloviendo al corazón Me sigue lloviendo al corazón Oh, no, no En mis ojos no ha parado de llover No ha parado de llover No ha parado de llover No, 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 no No, 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 no No ha parado de llover Sigue lloviendo, sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón Sigue lloviendo, sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón Sigue lloviendo, sigue lloviendo Sigue lloviendo, sigue lloviendo Sigue lloviendo, sigue al corazón Sigue lloviendo, sigue lloviendo Sigue lloviendo, sigue al corazón No para de llover 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 Y aunque estoy triste No para de llover 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 Es más fácil No para de llover No para de llover Lover No para de llover 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 No para de llover